Una agente encubierto con un carácter muy impulsivo, tendrá que hacerse pasar por un estudiante adolescente para resolver un misterioso caso de desapariciones, sin saber que conocerá el amor. Antes de comenzar, quiero enviar saluditos de nieve para... AleMoya5165, Marbelin Gómez, Graciela Isabel Hernández, Aileen Hernández, Ilyso5881, espero que la hayas pasado bonito en tu cumpleaños, bendiciones para todos. Ahora sí, empecemos. Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento Mi Novia es Policía. Nuestra historia comienza con la protagonista Yang Yang, una policía que se encuentra en una misión muy importante y se hace pasar por una mujer rica que vende diamantes para atrapar a su objetivo. Sin embargo, vemos que no se toma su papel muy en serio, pues empieza a hacer ejercicios de calentamiento y rompe la parte baja de su vestido. En medio de la transición, la prota nota la presencia de una francotiradora, por lo que corre por un arma idéntica y comienza a disparar, al igual que la agresora, provocando un gran alboroto en el lugar. Ninguna de las dos logra acertar el tiro, así que Yang Yang va por la francotiradora, pero la misteriosa mujer logra escapar en una moto acuática. Así que como premio de consolación, la protagonista le dispara al tipo que es objetivo. Eso es lo que yo llamo un buen tiro. En la oficina, es regañada por su jefe por no haber seguido el plan, aunque la prota ni se inmuta. Aún así, le asignan una nueva misión, en la cual debe proteger a un maestro de preparatoria, ya que él ha sido testigo del momento en que una alumna llamada Fei fue acosada por un bully, quien es hijo de un político y pronto será llevado a la corte. Aunque también hay dos estudiantes desaparecidas en los últimos meses, al parecer están relacionadas con el caso que sucedió en la escuela, así que Yang Yang tendrá que descubrir el paradero de las chicas, a la vez que protege al profesor. Para lograrlo, tendrá que hacerse pasar por un estudiante, algo que no es del agrado de la protagonista, pues odia las faldas. Sin embargo, la vemos con el uniforme puesto fuera de la escuela, y no le va muy bien, ya que en ese momento pisa a un niño por error. Al ingresar, le pregunta de manera intimidante a dos estudiantes dónde se encuentra el profesor Wu, hasta que logra encontrarlo en el salón de arte, acompañado de un hombre bastante amenazante con dos guardaespaldas, que trata de sobornarlo para que el bully no vaya a prisión. Pero Wu no acepta, pues cree que el estudiante debe pagar por el daño que ha causado, así que los tres hombres se marchan. Allí, vemos que el profesor no se encontraba solo en el salón, ya que Fei estaba escondida detrás de una cortina. La chica le agradece por ayudarla, y le da un regalo con mucho amor, pero Wu la rechaza. ¿Qué te estresa? Yang Yang, que había visto todo, es asustada por una compañera, llamada Molly, que al igual que la prota, es nueva en la escuela, así que ambas van al salón. Aunque Yang Yang nota algo raro en la entrada, entonces abre la puerta y da un paso hacia atrás. En ese instante, un globo con agua se cae. Y no solo eso, pues sus compañeros la reciben con más globos de agua, pero Yang Yang saca los movimientos de la Matrix, para evitar mojarse. Vaya, pero qué reflejos. Aunque el último globo que le arrojan, Yang Yang lo avienta en la entrada. En ese momento, llega Wu, que usa su brazo para protegerse del globo, y los chicos culpan a la prota. En medio de la clase, Yang Yang estaba como la bella durmiente, pero se despierta de golpe y llama la atención de todos. Para que el profesor no la saque del curso, Molly la ayuda, diciendo que la prota tiene dolor de estómago, así que la acompañan afuera del salón. Las chicas van al techo a tomar aire fresco, en donde vemos a Molly mostrar sus habilidades de Kung Fu, pues las chicas sueñan convertirse en policía. Y Molly le promete a Yang Yang protegerla. Cuando las chicas se encuentran con el profesor, Fei le dice a Wu que las chicas le mintieron, lo que le molesta a la policía encubierta, que le quiere dar sus cachetaditas. Y por intentar agredir a su compañera, Yang Yang se quedará castigada después de clases. Maldita su... Desafortunadamente se moja a causa de la lluvia, y se cae al piso. Su profesor, que estaba cerca, se apiada de ella, y le invita a su casa para que pueda bañarse. La chica acepta, y lo amenaza de fundarlo en Twitter si la ve en el baño. Aunque Wu se divierte por la cara que le hacía a la chica. Al salir de la ducha, Yang Yang se asusta al ver a su profesor. ¡Qué rico! La prota le pregunta si acaso trae mujeres al departamento, pues el hombre le había prestado ropa para mujer. Wu lo niega, y le cuenta que tiene una hermana menor. Yang Yang la quiere conocer, pero la chica ya no vive con el maestro. La policía lo malinterpreta, y cree que la hermana está muerta, por lo que empieza a quitarse la ropa. Wu le dice, no digas mamadas, Mary Jane. Ella aún respira. En ese momento, a Yang Yang le da hambre, y va a la cocina para robarle comida a su maestro. Sin embargo, se da cuenta que hay un asesino en la casa, con quien se agarra madrazos. Mientras Wu está leyendo un libro, aunque el escándalo es tan grande que se levanta para ver lo que sucede. Yang Yang trata de alejarlo de la cocina, pero el asesino lanza un cuchillo, y el profesor usa su cuerpo para proteger a la prota, recibiendo la clavada en la espalda. La chica acaba con el enemigo, aunque al ver el cuerpo de su maestro desangrarse, sabe que metió la pata otra vez. Luego de ser regañada otra vez por su jefe, Yang Yang va al hospital para visitar a Wu, quien se encuentra inconsciente, y le pide disculpas. Sin embargo, una fe y molesta que acababa de llegar, la culpa de lo ocurrido, y la quiere lejos de su amado profesor. La protagonista sale de la habitación, aunque se encuentra con el bully, que está bastante feliz del mal estado en que se encuentra el maestro. En ese instante, Yang Yang aprovecha que está cerca, para ponerle un micrófono en el uniforme, y se marcha a otro lugar en el hospital, en donde escuchó que habrá un ataque en la noche. Esta información vale millones. En la madrugada, un asesino disfrazado de enfermera, entra al cuarto para mandar a Wu al cielo, pero descubre que el profesor no está allí, y todo fue un plan de Yang Yang, para agarrárselo a putazos. Al terminar, la prota visita al maestro, quien se encuentra intranquilo, así que lo sienta al lado de la cama, y le da su mano para calmarlo. A la mañana siguiente, Wu por fin despierta, aunque vemos que la persona que está a su lado es Fei. La chica se encabrona al ver que el maestro está muy preocupado por Yang Yang, y se marcha. Más tarde, Wu sale a tomar aire fresco, afuera del hospital. Allí, Yang Yang va a verlo, y le entrega algo para que coma. Pero vemos que ella no sabe cocinar, pues le dio unos fideos con una salchicha. La chica le agradece por haberla salvado, aunque Wu le dice que es su deber cuidarla al ser su maestro. Otro día, en la escuela, Wu ya se encuentra mejor. Camina acompañado de Yang Yang, que le cuenta a todos sus compañeros que va a estar al lado de su maestro todos los días, siendo escuchada por Fei, que siente celos, y se enoja aún más con la prota. Después, cuando Yang Yang camina sola, ve que un grupo de estudiantes, armados combates, la estaban esperando. Entonces, la chica policía se prepara para pelear, pero de la nada llega Molly, quien agarra de saco de boxeo a los estudiantes. Por otro lado, el bully, hijito de Papi, entra al baño de mujeres para ver a Fei, pues la chica celosa le había pedido que atacaran a Yang Yang, a cambio de hacer el frutidelicioso con él. Eres un enfermo, amigo. Sin embargo, el chico se sorprende al ver que la prota se encuentra bien, y las tres chicas se van del baño. Más tarde, vemos que hay una nueva mercenaria en la escuela. Sin embargo, esta vez, Wu logra defenderse para sorpresa de la maleante, quien es la misteriosa mujer que escapó al inicio de la película. Aquí vemos que en realidad el profesor es Yang Yang disfrazada. ¿Qué? Y no solo eso, sino que la prota sabe que aquella mujer es Molly, quien le lanza un cuchillo a Yang Yang, aunque la chica agarra el arma para regresarla de inmediato. Lo vuelven a hacer una y otra vez. Incluso parece que las dos mujeres juegan a los quemados mortales con el cuchillo. Hasta que Molly, luego de lanzarle el arma una última vez, corre a atacarla con otro cuchillo que tenía entre su ropa. Sin embargo, la pelea está muy pareja, así que ambas empiezan a atacarse a balazos, y vemos nuevamente a Yang Yang esquivar, como si estuviera Matrix. Y logra meterle una bala en el hombro a Molly, quien ya no puede seguir disparando. Aunque Yang Yang la deja vivir, para que pueda tener un nuevo comienzo. ¡Gracias! Pasan los días, y nos enteramos que el bully fue condenado a prisión. En el salón, todos festejan ese suceso, pero una compañera le avisa al profesor que Fei no ha ido a la escuela, por lo que el caso de las chicas desaparecidas aún no ha sido resuelto. Yang Yang va a la casa de su compañera, aunque solo ve al hermano de la chica dormido en su habitación. Y una foto que tiene acompañado de Fei, en donde se ve que la cara del hermano está recortada, algo bastante sospechoso. Al salir de la casa, se encuentra con el profesor, que le pregunta si Fei se encuentra en la casa, pero Yang Yang le dice que no. Luego van a un autocinema, allí la protagonista le pide un beso, aunque Wu se fresea, y le dice que solo lo hará si llueve. Y para su mala suerte, cae la lluvia, así que la besa bien ricolino. Luego de dejar a Wu en su departamento, Yang Yang vuelve a la casa de Fei, en donde ve a las chicas desaparecidas, quienes están amarradas en la cocina. La prota va a ayudarlas, sin embargo, cae inconsciente por un extraño vapor. Al despertar, se encuentra amarrada, y mira a Fei con un cuchillo. Allí, su compañera le cuenta que la razón por la que secuestra chicas es por su hermano, pues él tenía una novia en la escuela, pero la chica lo abandonó por alguien con más dinero. Y el joven, al no ser la queso, decidió ser la automorición, cayendo por la azotea de la escuela. Aunque milagrosamente, logró sobrevivir a la caída, y Fei, para descargar su ira, capturó a dos compañeras inconscientes, y las encerró en su casa. Ah, ahora entiendo. En ese momento, Wu llega, lo que sorprende a Fei. Entonces ella lo amenaza, con dejar tiesa a Yang Yang, si se acerca mucho. Sin darse cuenta, de que la protagonista se ha liberado del amarre, y comienza a forcejear con su compañera reloca, la cual intenta apuñalarla. El profe Wu intenta separarlas, aunque se acerca tanto, que termina con un corte en la mano. Las chicas siguen forcejeando, hasta que Fei quede encima de Yang Yang, a quien trata de dejarla tiesa. De repente, Molly aparece de la nada, y con un cuchillo que lanza, desarma a Fei. Yang Yang se sorprende, pero Molly le dice, te amo. Nah, mentira, le dice que siempre la protegerá. En la última escena, vemos a Yang Yang tener una escena romántica con Wu, pues resulta que ahora son novios. El profe la deja un rato sola, y la protagonista no puede con la curiosidad, de conocer la identidad de la hermana de su novio, por lo que toma la cartera que dejó en la mesa, y al abrirla, ve que tiene una foto junto a Fei, que es la misma imagen que vio en la casa de la chica, revelando que son hermanos, y no solo eso, sino que también, la ayudó a secuestrar a las estudiantes, incluso quiso hacer lo mismo con ella. Así que Yang Yang, se prepara para darle los madrazos de su vida, terminando así esta historia. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero.